personaje en irse según los simpson esto más que nada ha estado inundando twitter y sería la predicción de que aparentemente chabelo sería el personaje que vendría siendo afectado o que dicha predicción apuntaría al personaje como tal chabelo nunca ha tenido ninguna aparición en los simpson sin embargo se están basando mucho en el personaje de daniel el travieso que apareció en el episodio de los hell satans como personaje que podría estar representado por chabelo cosa que podría indicar que chabelo podría ser el siguiente personaje que podría sufrir de algún malestar o que podría ocurrirle algo de manera que los simpson estarían prediciendo que esto le pasaría a chabelo y aunque simplemente es una coincidencia que están publicando en twitter pues por el momento se está vinculando a que chabelo pues probablemente podría tener algún accidente o le podría pasar algo en los próximos meses o en los próximos días ya que esta publicación pues lo apunta y lo señala demasiado demasiado